¿Qué pasa con tu felicidad? 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 ¿Cómo quiero volverte a ver? No volverte a perder Como si fuera ayer Bailando a tu lado Hacia la sala Siento que nunca te fuiste Que si volviste Vas a quedarte a mi lado Las noches tristes quedaron en el pasado Como que nada ha pasado Como me lo prometiste Besos que llegaron, besos que se fueron Como se borra el amor verdadero Como un diciembre que me sabe a enero Yo por eso pido no fui sincero Sofro tendencia para olvidarme Lo mucho que te quería ¿Cuánta anestesia debo tomarme Para sentir esta herida? No sé si yo pueda perdonarme Que tú ya no seas mía No sé si pueda recuperarme Sin el amor de mi vida Bailando a tu lado Hacia la sala Siento que nunca te fuiste No vais a quedar La noche es triste, quedaron en el pasado Como que nada ha pasado Como me lo prometiste Como me lo prometiste Como me lo prometiste Bailando a tu lado, hacia la sala Siento que nunca te fuiste Que si volviste vas a quedarte a mi lado La noche es triste, quedaron en el pasado Como que nada ha pasado Bailando a tu lado, hacia la sala Siento que nunca te fuiste Que si volviste vas a quedarte a mi lado La noche es triste, quedaron en el pasado Como que nada ha pasado Como me lo prometiste 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 Música